A la medianoche de este sábado, frente a la señora Puma, en la ciudad de Ocotal, vemos como resultado trágico un policía fallecido y dos lesionados. Los tres policías son miembros de la Fuerza Los Dantos, quienes iban a bordo de la... ...trasladados hacia el Hospital Alfonso Moncada Guillén de la ciudad de Ocotal. Carlos López Aguilera, de 21 años, originario de Macueliza, en Nueva Segovia, falleció cuando era atendido por médicos en la sala de emergencia del centro hospitalaria. De referencia departamental, en tanto, Norman Alejandro Hernández y otro de los policías que aún no fue identificado, resultaron lesionados y se encuentran en el centro de asistencia médica. Se conoció que el conductor de la patrulla perdió el control del vehículo en el que intentó, al momento que intentó invadir una tierra en la carretera panamericana, en el sector de los famosos GESOS, y aceleró y colisionó contra un poste de concreto de energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!